¡Hola! Soy Catoruco Joby y aquí estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, ¿para qué estamos hoy aquí? Primero de todo quiero comentar la luz que está entrando por la ventana y que me está dando porque me estoy muriendo de calor Y... bueno, he tenido que venir al garaje barra sótano de la casa de mi abuela porque está todo el mundo arriba durmiendo y no quiero molestar y bueno, tampoco quiero que me abran de la vergüenza ¡Hola! Hola Y bueno, como os estaba diciendo, hay muchas interrupciones y me da un montón de vergüenza que la gente me oiga grabando muchísimo Como habréis leído en el título del vídeo, no voy a cortar el pelo Sé que muchos diréis, ¿por qué? Lo sé porque ya lo he comentado alguna que otra vez hace tiempo en mis redes sociales y también se lo he comentado a amigos, tipo ¿Y si me corto el pelo? Y todos me dicen como Y yo como, ¿por qué? Bueno, lo comprendo, ¿vale? Porque a ver Para quien no lo sepa, yo tengo el pelo Hola Quien no lo sepa Tengo el pelo, pues, bastante largo En plan, no lo tengo muy muy largo, exagerado Pero lo tengo, bueno, por el casi culo Por debajo de la espalda no sabría decirlo, es bueno Parece un anuncio de champú Pues eso, a la gente le da pena cuando la gente se corta el pelo Cuando lo tiene largo Y entonces, a ver, yo lo comprendo, a mí también me daba pena hace años Pero llega un punto en el que estoy agotada, agotada de mi pelo Pero muchísimo Y os voy a dar las razones, ¿vale? No me corto el pelo solo por un cambio de look Me lo corto por muchas razones Que os voy a contar Cosas que me afectan a mi día a día Y no es lo típico que se suele decir, tipo Lo que cuesta peinárselo Lo que se te engancha en la mochila Cosas así, no, son peores, ¿vale? Resulta que yo tengo un serio problema en la cabeza, ¿vale? Yo tengo varios problemas, realmente Una de las razones por las que me corto el pelo Es porque no sé qué pasa en mi cuerpo y en mi... No sé cómo explicarlo Me agobio mucho, ¿vale? Las que me molestan son este pelo ¿Ves este pelo de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? No lo entiendo Entonces, si os fijáis en casi todos mis vídeos O sea, yo me doy cuenta cuando edito y cuando grabo y todo En casi todos mis vídeos Siempre estoy todo el rato haciendo esto Haciendo el pelo para atrás ¿Qué por qué? Porque es que si lo tengo aquí delante Me mato Te lo digo así Me agobio Es que me agobio Me molesta Me molesta mucho Entonces, claro ¿Para qué coño quiero el pelo largo? Si lo tengo aquí detrás todo el rato Que parezco retrasado Ay, qué asco, de verdad Es una de las razones por las que me corto el pelo Porque es que, vale, lo tengo bastante bonito Entre comillas En plan, lo ves desde fuera y es bonito y eso Pero molesta un montón Y no tiene sentido tenerlo largo Si solo me lo va a ver La gente me ve a la espalda Que no tiene sentido Segundo motivo por el que me corto el pelo Alguien está tirando la sista Yo sudo mucho Sabéis que hay gente que tiene el pelo seco Hay gente que no tiene el pelo con poco volumen Gente con mucho volumen Gente con el pelo liso Gente con el pelo rizado Hay muchos tipos Pues yo soy la que tiene el pelo graso No sé si es que me suda mucho la cabeza Bueno, tengo siempre el pelo en la mierdísima Tipo, súper aceitoso Vais a pensar Dúchate Me ducho Os lo juro Me ducho A ver El pelo es recomendable ducharlo Un día sí, un día no Un día sí, un día no Pero créeme Me ducho Ya a la noche lo tengo en la mierdísima Y cuando me levanto por la mañana Madre mía Por la noche sudo muchísimo En verano y en invierno Y mi pelo ya no es lo mismo por la mañana Y cuando el pelo está seducido Yo Es que Llega a otro nivel No es que no pueda tenerlo aquí Es que no puedo tenerlo No puedo tenerlo Me lo arranco Pero me tengo que poner Coletas así de mierda En plan Coletas bajas De las mías Que a nadie le gustan Yo lo sé La gente cuando me las pongo Me mira como enozco Y es que normal, tío Miren esta mierda O sea Ay, qué bonita mis pelos No tengo amarrado Una mierda de coleta baja Porque es que Ni siquiera puedo hacerme coletas altas Esa es la tercera razón Por la que me corto el pelo Resulta que yo tengo El serio problema en la cabeza Y es que tengo el cuero cabelludo Muy sensible Y no sé por qué No sé si es que me falta Algún nutriente En el cuerpo o algo Pero yo no puedo Ni hacerme coletas Ni hacerme moños Ni hacer nada Que sea agarrarme el pelo O sea, nada Yo veo a la gente En mi clase Y en la calle Y en cualquier sitio Haciéndose coletitas ahí Tan tranquilas Súper bonitas Pero es que yo no puedo Me muero del dolor Estoy 10 minutos con una coleta Y ya acabo con un dolor de cabeza Horrible Con ganas de vomitar Y con ganas de morir He llegado a la conclusión De que tengo el pelo Tan largo Que me pesa Y entonces me duele más la cabeza Que es una mierda Es que incluso con la coleta baja También me duele la cabeza Yo es que no sé qué hacer Y tengo muchas olas de cabeza Y eso me impide vivir Me impide estudiar Me impide hacer fotos Me impide hacer vídeos Me impide todo en la vida Y paso fatal Ah, otra cosa Se enreda muchísimo Y no puedo hacer nada Esta roya que veis aquí No se mueve Está todo el tiempo ahí Os voy a hacer una demostración ¿Vale? ¿Conoceis a esa gente Que siempre está tipo Oh yeah Y hacen así Y se mueven Pero a un lado Y luego al otro Y no sé qué Pues miren cómo me queda a mí Es que es amor Es súper horrible Encima Está súper sucio Cuando lo toco Que va Y me ducha ayer Y ayer estuve Tres media horas en la ducha Peinándome Y echándome Tres champús diferentes Ayer fue la mejor ducha de mi vida Además de que creo que Para las fotos Incluso queda mejor el pelo Me lo voy a cortar por aquí Por los hombros Le tengo el pelo por aquí Pues me lo voy a cortar Oh Dios mío Por aquí Todo esto A donar Que es otra noticia Que os quería dar Voy a donar mi pelo Aunque esté en la mierdísima Se puede donar pelo Y va a ser la primera vez Que doné pelo Y estoy súper emocionada Me va a sentir súper Harry Styles ¿Te imaginas? Ahí ya vamos Vais a ver a continuación Cómo me corto el pelo y todo ¿Cómo te sientes Leo En estos momentos? ¿No tendrás que volverlo a pasar tan mal Con esos tirones? No ¿Estás lista? No O sea cuando lo vea Sé como volver a mis 5 años ¿Sabes? Están quitando parte de mi cuerpo Me arrepiento No te imaginas Dios te lo esperaste mucho Que me estaba tan nerviosa Ahí está todo ¡Hala! ¡Ostras! Mi pelo Estoy viendo el calor de mi pelo ahí delante ¿Me puedo llevar uno? ¿Te imaginas? Sí, pues Casi es tuyo Vamos a ver ¡Ay qué guay! Ya ha pasado una semana y media Desde que me corté el pelo Y aquí está el resultado Ahora mismo estoy sin peinar Porque quiero enseñaros algo chicos Para los que lleven mucho tiempo Viendo mis vídeos Sabrán que Bueno No sé por qué No entiendo la razón Pero Tengo bastantes vídeos En los que me peino No sé por qué Ya os digo Surgió Y Sabéis que me cuesta muchísimo Yo estoy medio año Pues quiero enseñaros La diferencia Ahora que tengo este pelo ¡Oh! A ver También tengo el reloj y tal Porque a ver Tengo el pelo rizado Pero Comparad Que es que puedo Estar hablando A la vez que me peino Y terminar Porque es que Tardo literalmente Menos de un minuto Es increíble Mira ya está Ya estoy dando la vuelta Y estoy terminando ¡Increíble! Ya he terminado chicas Y también quiero enseñaros Otro gozo Sabéis que yo tengo una tradición Que siempre después de duchar Me hago esto Y luego hago esto Este es el resultado Ahora sí que sí Este es mi pelo natural El primer día pues Me realizaron En la peluquería Y todo eso Todo súper bonito Pero La verdad es que me gusta mucho Cómo me queda naturalmente No lo tengo tan grisado Como creía Que iba a tenerlo Menos mal Os pondré también fotos De cuando era pequeña Y tenía el pelo corto Para que veáis Súper contenta con el resultado Y Dios Es que llevo Una semana y media Con el pelo corto Y nadie lo sabe O sea Lo saben las personas Que me han visto en persona Ya cuando veáis esto Que sepan Que llevo ocultándoos Que llevo el pelo largo El pelo largo Joder Llevo el pelo corto Tres semanas ¿Vale? Sí Y en las historias Me estoy poniendo corros Como una retrasada Y me estoy haciendo cosas raras Para que la gente no lo note Y bueno Espero que os guste mucho el cambio Mucha gente Mucha gente lo típica Me decía que no me lo cortara Así que espero que ahora Que me lo he cortado A la gente le guste Si os podéis fijar Tengo como una especie De bajada aquí Como que por aquí Tengo más largo Que por aquí detrás No sé si me convence del todo Ya veré Y si tal Cuando me lo vuelva a cortar Pues me lo cortaré más recto La verdad es que ya os digo Es maravilloso tener pelo corto O sea Ayer Probé a ducharme En plan A ducharme Probé a ducharme Ya que nunca lo hago Probé a limpiarme el pelo En el lavamanos Como gente normal hace Que yo antes no podía Porque entre que no me cabía el pelo En el lavamanos Y era imposible Llegar a todo Para mojarlo Imposible Pues probé con el pelo corto Y o sea Tardé 5 minutos En limpiarme el pelo Y luego empeinarme otros Bueno nada En un minuto Secármelo 5 minutitos Es que es increíble Es una rapidez maravillosa Y he probado ya Hacerme peinaditos Tipo Coletas Y todo eso Lo malo es que tengo el pelo Tan corto por detrás Que cuando Me intento hacer una coleta Pasa esto ¿Veis? Que se me queda Esta aquí no es corto Y bueno Que no me duele Esa es la cuestión Que era una de las razones Por las que me corté el pelo Pues que no me duele casi nada La cabeza Un poco Pero es que soy especial Au Le pedí a la peluquera El día que me corté el pelo Que me dejara uno de las coletillas De donar Y me la quedé ¿Por qué no Leonor? ¿Por qué no? Y quiero que la veáis Esto era mi pelo antes Imagínense Por aquí Más o menos Si me salía de aquí Pues antes tenía el pelo Pues por aquí Ay mi pelito No en realidad no lo he hecho de menos Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os hayan entretenido Y que os haya gustado el cambio Y hasta la próxima Os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!